Hola, soy Begoña de la Escuela Ecenco. Hoy vamos a hablar de la rosa y la piel. Normalmente oís eso de que la rosa es muy buena para la piel, es un tónico de la piel. Y vamos a verla. Mirad, esto es una infusión de rosa, ¿vale? Este color de la infusión es debido a flavonoides que se disuelven en el agua, que son solubles en el agua, ¿no? La infusión, si queda de este color es porque hay flavonoides. Puede ser un color más amarillito, pero este está mezclado con un color algo rojizo, ¿vale? Porque los pétalos de esta rosa, estos son los pétalos que usé para la infusión, tiene algunos de ellos, tienen este color, no son todos amarillos, sino que algunos, ¿veis? Tienen este color moradito que en la planta sería o moradito o rosa. Y eso son unos flavonoides también, pero son muy, 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 muy antioxidantes, ¿vale? Entonces puede quedar de un color, según la rosa, de un color un poco amarillito o ya un poquito más intenso tirando, quiere tirar a rojizo, ¿vale? Esos componentes son altamente tónicos para la piel. Eso lo expliqué en otro libro, en otro vídeo, que significa que sea tónico para la piel, ¿no? Significa que ayuda a formar la barrera protectora de la piel, ¿no? Ayuda a que esto realmente te defienda del exterior. O sea, que realmente esté en buen estado. Que el tejido esté elástico, que esté en su, digamos, en su tensión normal, ¿no? No muy tenso y tampoco muy elástico, sino la estructura normal y que te defienda, ¿vale? Y que esté sana, ¿de acuerdo? Esos son unos componentes que se llaman flavonoides y siempre, siempre te ayudan en esto. De hecho, cuando tú tomas la infusión de rosa, esa infusión es muy protectora también de, digamos, del tejido que va por la garganta, al estómago, por donde sea que pase. ¿Por qué? Porque, por estos componentes, ¿ok? Entonces, cuando tenemos eczema, por ejemplo, ¿no? Se dice que el hidrolato de rosa va muy bien para el eczema. Pero el hidrolato de rosa, este es hidrolato de rosa, ¿veis? Es blanco. Es blanco. No sé si se aprecia, pero es blanco. No tiene esos componentes. ¿Por qué no tiene esos componentes? El hidrolato de rosa. Porque el hidrolato es el resultado de una destilación. Y en la destilación, lo que suben son moléculas volátiles que son de tamaño pequeño. Estas moléculas que hay aquí son de tamaño grande y no suben realmente hasta, no suben cuando estás haciendo una destilación porque no son tan volátiles, ¿vale? Bueno, entonces, que el hidrolato de rosa haría personas que le funciona muy bien también en la piel cuando hay eczema. Y es posible porque tiene sus componentes que pueden ser también antiinflamatorios, antioxidantes, pueden ayudar a calmar todo el proceso. Pero deberíais probar, por ejemplo, los que tenéis eczema, pues, o con infusión de rosa y en el otro sitio, pues, con el hidrolato. Y aquello que os funcione mejor, pues, sería lo más adecuado. Entonces, os muestro esto porque esto es muy interesante. Porque en lo que son infusiones o también oleomacerados, hay muchísimos más componentes de la planta que solamente en un hidrolato. En un hidrolato está la porción volátil, ¿vale? Que es soluble en agua, por eso se queda en el agua resultante de la destilación. Que es una solución realmente, es una mezcla ahí de componentes. Pero quizás, a lo mejor, te funcione más si tienes eczema, algo que sean estos componentes que son más pesados, que no salen en una destilación, pero que son de los más curativos para tratar problemas de piel. Y también, si lo tomas, es como digestivo y como te ayuda al estómago, quizás en el intestino, es probarlo, ¿vale? Entonces, quería aclararos esto porque si tenéis eczema, podéis usar o bien el hidrolato de rosas o bien la infusión de rosas. Y lo que mejor os vaya, eso es lo más interesante para vosotros, ¿vale? Ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelesenco.com